Muy buenas noches, amigos y amigas. Pues nada, aquí viendo las noticias sobre el caso de los seres en Andalucía. 800 millones que se repartieron Chávez y Griñán. 800 millones de forma fraudulenta. ¿Eh? Amiguismos, empresas, gente que, bueno, que cobraron el paro, que se jubilaron, que le dieron un pastón durante 10 años. Estuvieron malversando dinero. Bueno, pues le han caído a, no sé si a Chávez o a Griñán, 6 años de prisión. Por 800 millones de euros, tú, ahí en Andalucía. Solo por ganar votos. Y yo me pregunto, ¿para cuándo entrará en prisión el Felipe González por todo lo que robó en España? No solo en Andalucía. Sí, sí, el Felipe González. Este expresidente del gobierno español que durante muchos años estuvo robando en España un montón de millones de euros. Y el tío sigue tan campante en libertad y se permite el lujo de dar lecciones de moralidad y de democracia y de honorabilidad. Sí, sí, el Felipe González. Bueno, a ver si es el próximo, la próxima AX, ¿cómo se dice en castellano? La X, la X, lo que no encontraban con el tema del GAL, ese grupo anteriorista de liberación que formó el PSOE en los años 80. Pues se comieron el marrón sus secuaces. Espero ver al Felipe González en prisión. Venga, un saludo y inscribiros en este canal. Hasta luego.